¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un pequeño vídeo resumen del año 2015 Un vídeo especial, un vídeo diferente, un vídeo que dices tú Bueno, pues ¿qué me traes aquí, Eloping? ¿Qué me vas a enseñar? A ver, muéstrame lo que me vienes a traer Básicamente, como sabréis, vosotros yo, por ejemplo, cuando llego a un canal nuevo me suscribo Pues me gusta volver hacia atrás en ese canal y echar un vistazo a ver qué vídeos tenía subidos de antes De decir tú, bueno, pues vamos a ver qué vídeos tiene por ahí del año pasado o de hace unos meses y tal Mucha gente no lo hace y evidentemente hay una putada porque hay vídeos muy buenos en canales que a lo mejor Pues dices tú, bueno, yo me suscribo y empiezo a ver de aquí en adelante Pero no bajes hacia atrás y pues a lo mejor te pierdes vídeos que fueron virales, vídeos que fueron muchas risas o diferentes cosas, ¿no? Entonces yo vengo a hacer eso de este año 2015 en mi canal, ¿vale? Os voy a traer algunos vídeos, vais a tener abajo en la descripción todos los links por si los queréis ver Y serán vídeos pues que vienen a resumir puntos, digamos, de inflexión dentro del año, ¿no? Por ejemplo, pues habrá el de Lugo o el de Lugo, habrá diferentes cosas y vamos a hablar un poquitín de ellos Para que si os apetece vayáis a Belu y si no pues, oye, que sepáis que por lo menos está ahí, ¿no? Os invito también a que dejéis muchos likes en este vídeo porque va a ser el primer U de hoy, día de Nochebuena Hoy vais a tener otro vídeo un poco más tarde, vais a tener este y sobre las, son las 3 y media Pues tendréis grupo hacia las 5 y el otro tendréis pues hacia las 8 más o menos, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, estar ahí atentos con el hack Muchísimas gracias a todos los que os suscribís, muchísimas gracias a todos los que dejáis like Muchísimas gracias a los que comentáis aquí abajo Y bueno, pues vamos a empezar con el primer vídeo, vamos a ir un poquitín hacia atrás Casi un año, chavales, vamos a ir al 3 de enero del 2015 Donde subí la primera jornada de esta temporada 2015, o sea, 2014-2015 Pero en el año 2015, ¿vale? Y es que fue una jornada especial porque fue contra Digimario, ¿vale? Y el youtuber más grande de FIFA de aquí de España El cual, bueno, pues tendréis ahí también su canal, su descripción y demás en ese vídeo Y os recomiendo que lo veáis en un Tenerife Real Sporting, ¿vale? En la liga adelante, ya sabéis que el Sporting año pasado estaba en segunda Pues evidentemente iba colaborando con gente Y coincide que justo la primera jornada de este 2015 fue contra Digimario Así que os invito a que veáis ese vídeo, la verdad que está bastante bien No me reconozco mucho en la manera de comentar, la verdad que sí que noto que cambio bastante Pero os invito a que veáis ese vídeo, ¿vale? Y un vídeo muy de puta madre y, bueno, ya veréis el resultado A ver qué os parece y que también, pues eso Que tenéis ahí muchos vídeos de la liga adelante del año pasado De la de hace dos años, de la de este año Ya sabéis que vamos subiendo semana a semana Y que son vídeos que, bueno, pues que gusten bastante a la gente El segundo vídeo va a ser el Cristiano Ronaldo Breaking Record Fue la mejor carta que me tocó en el Ultimate Team del año pasado, del FIFA 15 Y la verdad que además fue una situación muy bonita, muy guay Porque me tocó tanto en el directo con Zeta O sea, en el directo de Zeta, ¿de acuerdo? Yo estaba abriendo sobres mientras Zeta estaba en directo Y casualmente me tocó a mí, Ronaldo Breaking Record Cuando él le tocó, o sea, a mí en su directo, Ronaldo Breaking Record Y a él en mi directo, Hazard Héroe Creo que era Hazard Héroe o Hazard Futi o algo así Bueno, no me acuerdo cuál era exactamente Pero bueno, era uno de esos dos, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues hice una review de Cristiano Ronaldo Breaking Record El 97 de media, a la vez metí también el enlace al directo de Zeta Bueno, tenéis ahí para ver Y para ver cómo me tocó, que yo era bastante épico La verdad que quedó bastante guapo Y que fueron bastante risas ese día La siguiente, pues también vamos ya hasta mayo Vamos a ir a mayo Y ya tenéis ahí la presentación de la outro del canal Un outro que me hizo becaes Un outro que participó mucha gente Entre ellos Zeta también, Neni Bueno, participó muchísima gente Y es un outro que os gusta muchísimo Y a todo el mundo, pues se suele pegar un poco el estribillo Se suele pegar un poco la letra Y creo que hay un outro de puta madre Así que tenéis ahí también el link Por si queréis ver la outro Tenéis ahí una pequeña descripción Me vais a ver ahí con un pelazo de la hostia también Que la verdad que vaya pelazo que llevaba Y bueno, tendréis en ese mismo vídeo Links a diferentes situaciones Porque también fue una cosa un poco especial Porque la outro me la enseñó Zeta y beca En un teórico chiringuito Que bueno, hicimos ahí un poco trap Hicieron una envolvente Y enseñaronme la outro allí Yo no sabía que estaba hecha Tobía Y allí me hicieron la sorpresa Así que creo que puede estar guay Tenéis el making of también Creo que merece la pena Velo como se graba, como lo hicieron Y como fue todo La siguiente, pues bueno Fue un vídeo que subí justo antes Del día del ascenso del Sporting Del día del gol del Lugo, ¿no? Y fue un resumen del ascenso del 2008 Que empecé a recopilar vídeos Que tenía por el ordenador y tal Y monté un vídeo Y yo en el 2008 Cómo vivía aquel ascenso Desde antes del partido Hasta después Por la noche, la fiesta, todo Y un vídeo, pues eso De hace ya 7 años La verdad que va para 8 años La verdad que, uff Se nota que era bastante más joven La verdad que se me aprecia Se me aprecia Y creo que merece la pena Creo que merece la pena de ver Porque fue también un día muy guapo Ahí con También con Menolo Preciado Con Barral Gente de esta que Bueno, que ya notan en el equipo Y que, bueno Pues prestaba de aquella Y creo que hay un vídeo Muy de hechas y muchas risas Porque llevo un cebollón Que flipáis Y bueno, además Está muy gracioso Ya sabéis, los links Tenéis los todos abajo Ya os los voy a dejar yo ordenados Para que los vayáis viendo Si queréis, ¿de acuerdo? Así que eso Merece mucho la pena Que veáis ese vídeo Porque, bueno Fue la hostia en 2008 Y además que casualmente Justo Luz subí El día antes De lo del gol del Lugo Subílo en plan No sé, motivándome en casa En plan, bueno A ver si vuelva a pasar esto Y es muy difícil Pero, bueno Gol del Lugo Que, por cierto Este vídeo con la miseta del Lugo Merece más que la pena Evidentemente Los siguientes vídeos Pues van a ser El directazo Del Betis Sporting Que fue la hostia Casi mil likes Bueno, increíble Como los comentarios Merece muchísimo la pena De leer los comentarios Que la gente flipando De todos los equipos de España Diciendo Pero que, mi madre Y esto Estás como una puta máquina Aquí, chaval Locura máxima Y creo que Creo que merece la pena También que lo veáis Evidentemente El directo oye muy largo Incluso al final El OBS se vuelve loco Y empieza a meter delay Pero tenéis también El directo Tenéis el Lo que hay El trame ese De lo de Gol del Lugo Y tal Pues subí otro vídeo aparte Para la gente Que solo quería ver eso Que también lo tendréis ahí Por si queréis Pues eso Ver específicamente Específicamente Ese cachín Y bueno Pues tenéis abajo Los dos links El del directo Y el de los Minutos de la locura Como yo lo llamé Que fue Exactamente fue lo que fue Fue una locura Ahí veis a Arveloa Que estaba presente también En aquel momento Y bastante bien Luego también os voy a dejar El especial Dos mil suscriptores Que fue justo después Del ascenso del Sporting ¿No? Y por qué os dejo Así especial El dos mil suscriptores Pues fue por Llegué un vídeo muy guapo Y un vídeo largo Son cuarenta minutos Pero merece mucho la pena Porque Llegué Resumen del gol Del Lugo Bueno yo hablando Evidentemente Y luego tenéis además La celebración Por la noche Por Gijón Que fuimos a recibir A los jugadores Bueno como se vivió En Gijón Como estaba la plaza Del ayuntamiento Como estaba todo Y o sea Impresionante Y creo que hay un vídeo Que está muy guay de ver También mucha gente No lo vio Porque eso Porque son cuarenta minutos ¿No? Pero merece mucho La pena en serio Sobre todo porque Podéis ir moviéndolo Por los trozos Por ejemplo Si no queréis verlo Del gol de Lugo Pasáis más adelante Y vais viéndolo De la recepción A los jugadores Allí como llegaron A Gijón en autobús La gente loquísima Arreventando los cristales Del autobús Bueno impresionante todo Fue muy de puta madre Y considero que hay un vídeo Que bueno Está bastante bien de ver Ahí lo tenéis abajo En la descripción Lo siguiente Bueno os dejo un vídeo Cortín también De unos 10 minutos Una entrevista que me hicieron En la radio Luis Edu El capitán El auténtico crack De Es Radio Pues bueno Una entrevista que me hicieron Pues a raíz de lo del gol Del Lugo evidentemente Ahí salimos en antena Y bueno pues Por si lo queréis Por si lo queréis ver también Una entrevista ahí Podéis escucharlo Mientras juegáis a la play Ahí no hay nada de vídeo Y es simplemente el audio Y creo que está muy bien Porque bueno oye Ya que salimos en la radio Y tenemos un vídeo Pues lo ponemos ahí también Lo siguiente Pues una compilación De goles del FIFA Del FIFA no Del FIFA 15 FIFA 14 De toda la temporada 2014-2015 Analizando la jornada real Con la jornada de FIFA Y sacando las estadísticas De todos los partidos Goles a favor Goles en contra Bueno una movida Que me preparé ahí Que flipáis Y goles, goles, goles Aparte con todos los comentarios Metidos ahí Bueno impresionante Como quedó Quedó muy de puta madre Un vídeo que tiene Bastante apoyo Considero que tendría que tener más Porque fue una currada Que flipáis Lo que y ir metiendo Los datos de goles A favor, goles En contra Partidos ganados Partidos perdidos Y ir comparando resultados De la vida real Con el FIFA y tal Y ver como íbamos en uno Sacando un punto en otro tal Y yo os digo Que prácticamente Quedó muy 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 a la par Siguiente Pues que os voy a recomendar También el de dar cera Pulir cera Especial 3000 suscriptores No lo vio mucha gente No lo vio mucha gente Pero yo considero Que deberíais de Belu Porque ya bastante doloroso Y ahí lo dejo Y una prueba que me hice ahí En plan Puse un tweet La gente calentosa Y dije bueno Pues con dos cojones Así que ya lo sabéis Ahí tenéis el especial 3000 suscriptores Para que lo veáis La siguiente Un evento importantísimo Para mí Por el hecho de que Pude conocer a muchísimos amigos A muchísima gente Con la que estoy a día Día a día Y con la cual Pues estoy súper contento De poder compartir Esta aventura de YouTube Esta aventura de De tener estas amistades Tan de puta madre Y que la verdad Que me llenen muchísimo Y en la Madrid Games Week 2015 Que bajamos ahí a Madrid Que tuvimos ahí con Zeta Con VTuber Con Spurs Con Ernest Con todo el mundo Allí con Chigre Con todo el mundo Que lo pasamos de puta madre Que fueron muchísimas risas Y bueno Pues hay un blog Hablando de eso De la Madrid Games Week ¿De acuerdo? Y un vídeo muy guapo Un vídeo que Bueno pues Grabamos allí cosas Tenemos pues eso Desde Fútbol También grabado Bueno Muchís fijadines Fotos Muchísimas cosas También que considero Que Que puede estar Que puede estar muy guay Y que os gustará de ver ¿No? Y que también os agradará El siguiente Pues la felicitación Que también coincidió allí A Zeta Por los 20.000 suscriptores Y porque No sé Hay un vídeo que me gusta mucho Por el hecho de que Pude felicitar a una persona Con la cual tengo Muchísimo aprecio Muchísimo cariño Y que considero Muy buen amigo Y muy buen tío Y eso Podré felicitar a Zeta Por los 20.000 suscriptores Ahí en persona Y de ahí un abrazo Y tal Y bueno Hay un vídeo que Creo que deberéis de ver Y también porque al final Tiene una parte muy graciosa Con Spurs Y está muy guay también Así que eso Un vídeo con Zeta ahí Que creo que os puede gustar Y que os molará Y para cerrar un poquitín Pues el El vídeo El último que os recomiendo Ya para dejar de daros la chapa Y he Un ball opening en PES Y la verdad Y es que Diréis Hostia pero bueno Un ball opening en PES Y tampoco Y te salve Este año te doy más al PES Y la verdad Que en una bola normal Completamente normal Se vino un dios En el juego Y un dios en la realidad ¿No? Entonces Considero que hay un vídeo Que debéis de ver Y que os gustará seguramente ¿No? Porque Yo os digo La probabilidad Y es muy ínfima De que te toque un jugador bueno Cuanto más Para que te toque este jugador Con lo cual Pues ahí tendréis el link Para si lo queréis ver Y yo no os voy a dar más la chapa Porque menuda varasa Que os doy Menuda chapa Que os estoy pegando La verdad Que hay muchísimos más vídeos Pero Muchísimos más vídeos Con más visites Incluso Pero que bueno Yo considero que estos Tienen un puntín de relevancia En lo que viene siendo el año Así que Nada chicos Lo dicho Si os gusta este vídeo Dejar like Os invito a que os paséis por eso Tenéis tiempo de sobra Ahora que son vacaciones Para ir viendo vídeos Y bueno Son vídeos de atrás Pero son vídeos que están ahí Pues para siempre ya Así que nada Lo dicho Comentar aquí abajo también Que os pareció este vídeo Si os gustan los vlogs Y tal Y la camiseta del Lugo Que oye Mis respetos al Lugo Gracias por este 2015 Lugo Gracias por este gol Que nos metisteis en el 93 Al Girona Madre mía Eternamente agradecido Tíos Así que nada Lo dicho Nos vemos en próximos vídeos Hoy a las 8 O 8 y media tendréis otro Y espero que os guste Un abrazo Chao No ¡A la luga! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado